Buenas tardes, buenos días o buenas noches, todo depende del momento en el que estoy viendo este video, ¿bien? Y bueno, en este caso recién he terminado de grabar un video que... el video de los youtubers uruguayos básicamente Y bueno, me encontré entre... revisando un poquito el resto de canales Me encontré con una joyita, una cosa interesante que vamos a ver ahora, ¿bien? Más o menos ustedes ya por el título se imaginarán lo que es Pero bueno, vamos a ver Me encontré con esto, ¿bien? Me encontré con... este es el canal oficial de Juega Germán, o sea Germán Garapendia Como vemos tiene 36 millones de suscriptores, 36.7 millones de suscriptores ¿Bien? Y me encontré con esta otra, me encontré con esta otra página En este caso me encontré con un Juega Germán que tiene 17 videos subidos Veamos cuánto tiene él, él tiene más de 17 Y esto creo que son solamente el último año Lo que estamos viendo son solamente el último año ¿Bien? De hecho tiene bastantes videos subidos Y seguimos trabajando y vamos a ver más todavía Pero bueno Lo interesante es que incluso se fijan incluso la portada La foto de la portada Es una foto de Germán Garapendia ¿Bien? Y me dice aquí, país Uruguay Categoría de entendimiento Usuario creado en 2015 ¿Bien? Tiene... Está 82 en su país Bien, en este caso en Uruguay Y bueno, ¿qué tendríamos? Ranky, bueno, está en este caso el grado C básicamente ¿Bien? Yo creo que Germán Garapendia no tendría un... Un usuario grado C básicamente Y vamos a buscarlo realmente Vamos a buscar el juego Germán original ¿Cómo está en YouTube? Pero seguramente está grado A o a menos No creo que tenga un grado C ¿Bien? Y en la última particularmente lo que vemos En el último video subido que tiene En este caso tenemos una portada Una foto Una portada Donde está él Y donde está Lenay En paños menores básicamente Nuestra primera vez en la gama El título más clickbait no puede ser ¿Bien? Vamos a buscar en este caso Vamos a buscar el juego Germán Vamos a ver qué grado es Detalles que quiero ver Qué grado es el juego Germán básicamente Para que tengan una idea de la diferencia ¿No? Pero bueno Está un poco lenta esta página Concha la madre En la protección está D2 Si está Pero bueno Mientras que esperamos eso Vamos a ir viendo Vamos a ver un poquito el video No vamos a verlo completo Sino que vamos a verlo Capaz que en velocidad rápida Y vamos a ver el video ¿Bien? Vamos a verlo No sé A ver Este video no es nuevo Este video lo subió El 28 de julio de 2019 No es nuevo Detalle es que no encontré Ningún O sea No encontré Este video con este nombre No está O sea En el canal de Germán Y estoy buscando No encontré Ningún video con el nombre Parecido a este ¿Bien? Yo por el nombre Pensé que era Era algún video De los Sims Que él está Salgo Con la novia de hueso Pero el detalle dice Que tiene 19 millones De suscriptores Germán Garbendia Este caso En Juan Germán Tiene más de 20 millones Hace varios años ¿Bien? Y aquí por ejemplo Nos encontramos Con primer comentario Hace dos meses Vine por el clickbait Primer comentario No sé qué comentar Me gusta tu pelo Interesante ¿Qué? Es como que la gente La gente No tiene una noción Mucho de que esto No es el canal original Simplemente por Primero que nada No tiene verificado ¿Bien? No está verificado Si nos fijamos El canal de Germán Garbendia Si está verificado Es un youtuber Es a día de hoy El youtuber Diablo Hispana Activo más grande ¿Bien? Tiene verificado Y además tiene Casi 37 millones Suscriptores Básicamente Youtuber individual Básicamente ¿Bien? Por lo menos En Latinoamérica Creo que en España En España Puedes tener Seguramente El Rubios Tiene un poquito Más de Suscriptores Pero tampoco Creo que tampoco Eso igualmente Después lo vamos a ver Pero creo que Juega Germán Es más grande A día de hoy Que Rubios Como vemos Hay varios Hay varios juegos Germán Esa es la peor parte Hay varios Pero bueno El principal es este Como ven Es un grado a menos ¿Bien? Un grado a menos Quiere decir que Claro Este tipo Sabe como subir Videos Y sabe como hacer Que Que sus videos Generen Comentarios Generen Generen Buen feedback Y que generen Dinero Básicamente Por eso Particularmente Que me pongas Que Suscriptores Tiene un C En En Social Blade Me parece un poco Extraño ¿Bien? Pero vamos a ver el video Vamos a terminar Un poquito el video Y es momento de hacer El concurso Ahora mismo Estoy en el momento Con mi computador Que bueno Les puedo mostrar La pantalla Voy a tomar un pantallazo Cuando el ganador salga Porque va a salir el correo Y no quiero que La persona que gane Tenga un millón de mails Diciéndole Hey Yo quería la playstation O algo así Pero bueno La cosa es que Aquí tengo la página Yo tengo que piquear Aquí donde dice Anunciar ganador Y me va a salir Como Quiero ver Igualmente Porque quiero ver En donde aparece El ENAI ¿Por qué? ¿No? Vamos a ver Por qué este nombre Bien Y vamos a ver En donde aparece El ENAI Y si tiene algo que ver Con que estén en la cama ¿Bien? Estos son los últimos días Y bueno Estoy como entre enfermo Y no enfermo Así que bueno Vamos a la cama Primero que todo Estoy en cama Estamos en cama En este momento Porque Estamos teniendo Como problemas de salud De hecho Como hace dos semanas No acuerdan que Desaparecí yo Como por una semana No estaba subiendo videos Y es porque estuve grabando El video de Se hace en realidad De Ancud O sea el nuevo video musical De Ancud De mi banda Por si no la conoces Anda a checarla ahí En la descripción Estoy grabando el video musical Con Diego Ahí estuvimos pasando Cinco días de grabación Bastante Ahí Bastante Entretenidos Pero ya saben Que los cambios de clima Moverse de aquí para allá De repente te juega mal Con la salud Y me enferme Bastante feo Y de hecho Leney justo había ido A Estados Unidos Y también agarró Un resfriado de allá Y al final Estamos como súper así Tenemos como 50 resfrios encima Y estamos como De repente un día Estamos súper bien Nos encontramos súper así Como súper motivados Y pensamos incluso Que la enfermedad se pasó Pero luego nos pega de nuevo Y volvemos a estar Hechos basura ahí Como que Así que claro Estoy tratando de subir video ahora En las mañanas Tratando de levantarme así Como Tengo energía para grabar ahora Y me pongo a grabar Hasta que me pega la enfermedad Y tengo que volver a cama Y Diferentes enfermedades Fueron como mucho tiempo De hecho De hecho De hecho Estaban afuera Tomando sol Para pasar un poquito Para pasar un poquito De la enfermedad De hecho El sol ayuda La vitamina D Ayuda para la enfermedad Así que Yo también voy a salir Un poquito al sol A pronunciarme también Porque miren La sabrosura polar Y otra cosa Ankle está a punto De anunciar ya la gira Ya sabes La gira para ir a tocar A diferentes países En toda Latinoamérica Y también en Europa También así que Ojo La primera gira O sea La primera fecha Que se anunció ya Es la de Vamos a ir a tu ciudad Así que O hagas lo que quieras Con la Playstation Es tuya Así que tú puedes hacer Lo que quieras Y de nuevo Gracias por los 19 millones Suscriptores Es increíble Así que Nada No sé qué decir Yo aquí con mi enfermedad Nos despedimos Adiós Así que nada Mando un abrazo A psicólogos O sea Como ven El título Super clickbait Porque no tiene nada que ver Al fin y a cabo Pero bueno Más allá de eso Estamos hablando De una persona Que es un uruguayo Que está suplantando La identidad De De Germán Cambenia Básicamente Y que está rascando Unas buenas Unas buenas vistas Unas buenas visitas Y unas buenas Eh No sé Que tanto dinero Porque ya está ganando A ver Vamos a ver Vamos a ver En este caso Eh Vamos a venir Para este otro lado Básicamente Pero No No es muy regular Que digamos Está ganando Más o menos Entre 1 y 23 dólares Al año Seguramente Y capaz Que ni siquiera Tiene Tiene monetizado El canal ¿No? Pero más allá de eso Más allá de eso De que no está No está lucrando Básicamente Porque Me decís Que está ganando Entre 1 y 23 dólares Al año No se está lucrando Demasiado Del contenido Que está haciendo Germán Pero bueno Detalles también Es eso Que está suplantando Su identidad Y como vemos Hay gente En los comentarios Que piensan Que realmente Es el verdadero Germán No sé No entiendo por qué Pero bueno Detalles también Está subiendo Contenido De otra persona No sé Yo si fuera Germán Y tuviera la noción De que hay gente Que está subiendo Su contenido A otra parte En otros canales Le tiraría El canal Básicamente No tengo Ningún Creo que Es lo más correcto Bien Por lo menos El detalle Es que A ver Una cosa Es que me digas Que estás subiendo Reaccionando O estás Generando contenido En base Al contenido De otros Lo entiendo Que tú me digas Está subiendo Reaccionando A un videojuego De Germán O comentando O haciendo algo Ese tipo Lo entiendo Pero ahora que tú subas El contenido Completo Tú descargues El video Lo subas Le pongas una miniatura Como es esa Como es esta miniatura Esta miniatura Es una miniatura Bastante engañosa Y es Obviamente Por una Llamativa A propósito Para generar Para generar Morbo ¿No? Realmente Ya le digo Yo por el nombre Pensé que Ya le digo Es No sé Ellos jugando A los Sims Que ellos son Una pareja virtual En los Sims Y un tipo cosas Pero Mierda Estás jugando Estás jugando Con fuego ¿No? Que se yo No sé Seguramente Hay mucha gente Que sabe Que no es El verdadero Germán Pero así Todo Eso hace Que tengas Un canal De Entre los 100 Más vistos De Uruguay Básicamente Y como vieron Ustedes En el otro Básicamente O sea En Como vieron Ustedes En mi otro Video Estamos hablando De que Llegar A estar Bien posicionados En Uruguay No es tan fácil Tampoco Y en este caso Estamos hablando De un tipo Que tiene 17 videos Nada más subidos Y aún así Con tan poquitos Videos Tiene 80 Más de 80 mil Suscriptores Sin generar Su propio contenido Eso es lo que A mí particularmente Más molesta No tengo nada De la gente En contra De la gente Que hace contenido Entretenimiento Que hace gaming O lo que sea Detalles Cuando tú estás Utilizando Estás utilizando Contenido A otra persona Estás Cambiándole Los títulos Estás También estás Estás obteniendo Cierta fama O sea O estás obteniendo Por lo menos Cierta cantidad De suscriptores En base Al contenido De otras personas Bien Y particularmente Detalles Esto es que Él particularmente No hace mucho caso Bien Si tenés en cuenta Que es un canal Que tiene 4 años Y que tiene únicamente 17 videos Quizás si le hiciera Un poco más de caso Y subiera Contenido regularmente Una o dos veces Por semana O subiera Todos los días Como sube Germán originalmente Seguramente Obtendría Una buena monetización Tendría Una buena cantidad Suscriptor Ya tendría Una cantidad De vistas Mucho más Mucho más grande Y podría estar ganando Un dinero Bastante importante Incluso Bien Pero está ganando Un dinero Muy importante No sé si le darían Creo que a ese No sé si a ese canal Le darían verificado No sé si se lo darían Porque no es el original Pero No sé Lo verificado Seguramente no se vería Porque ya Juegos que además Existe Pero seguramente Monetizar Si lo monetizarían Entonces Es como que Bueno Dentro de todo Está jugando Está obteniendo Rédito monetario De un contenido De otra persona Pero después de todo Lo bueno Sería Entre el caso Entre bueno Entre comillas Es que es una persona Que es bastante vaga Porque Si yo tuviera Un canal Con 80.000 Suscriptores Yo les digo Si yo también Tuviera ese canal Con 80.000 Suscriptores Y Y con este Ratio de vistas Básicamente Y hablando Subiendo Resubiendo contenido El detalle es que Resube contenido De Juegos Germán Y no le han tirado Los videos Es el detalle Es que Los videos Están ahí subidos Básicamente Y tienen buenas vistas También Ese video Que les mostré Recién Tiene Tiene Bueno Tiene 700 vistas Nada más Pero bueno Creo que tendría Que tener Algún otro De Algún otro Video En su canal Que tenga más vistas Bien Vamos a ver Quiero ver Si hay algún otro Que tenga Más 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 vistas Mi internet está muy lento Y no sé por qué Ordenar por Más popular Si Tiene videos De 700.000 Vistas De 247.000 Vistas 44.000 Vistas Claro Pero ninguno De esos Están recientes No son recientes Capaz Que por eso El detalle Es eso Es que En los últimos tiempos Claro En los de los últimos Años En los últimos meses Por lo menos No tienen muchas vistas Claro Seguramente Es que la gente Se dio cuenta En los últimos Los últimos años En el último tiempo La gente se da cuenta Que Está Que Está resubiendo Contenido Y está Cayó un poco Las vistas Pero Tiene Contenido De hace Años atrás Cuando recién Empezó a subir Que tenían 200.000 Vistas 300.000 Vistas 400.000 Vistas Incluso Bien Pero bueno Fue una curiosidad Que me encontré Por YouTube Dando vuelta En este caso Por el Social Blade Y Y bueno Quería mostrárselo Juega Germán Es Uruguayo Juega Germán Es Uruguayo Ese va a ser el título Seguramente ese también Es un título Pero ese va a ser Uruguayo Ese va a ser El Título del video Hasta luego